Crece la expectativa de cara al estreno de Creed II, el spin-off, Historia Paralela, de la saga cinematográfica Rocky, el cual publicó hoy su segundo tráiler. En la secuencia, queda de manifiesto uno de los principales atractivos del largometraje, el regreso de un antiguo rival de Balboa en el ring, el boxeador ruso Iván Drago, Dolph Lundgren. Lee también. Notable, así es el duro entrenamiento de Sylvester Stallone a sus 71 años la presencia de Lundgren no es antojadiza, en la trama, el protagonista Adonis Creed, Michael B. Jordan, deberá enfrentar al hijo del famoso púgil ruso, Víctor Drago, Florian Munteanu, todo esto en medio de duros conflictos personales que amenazarán con desconcentrarlo del entrenamiento. El combate, sin embargo, no será otra cosa que una venganza para Adonis, ya que en la historia fue Iván Drago quien mató en una pelea a su padre, a Pollo Creed. Con esto, los seguidores de Rocky, y en específico los de su cuarta película, podrán presenciar en pantalla grande el reencuentro entre Sylvester Stallone y Dolph Lundgren, quienes intentaron llevar al cine la tensión que se vivió entre EEUU y la URSS durante la Guerra Fría. Veo este post en Instagram, cara estupefacta a WSU. Gran escena 33 años después, así veremos a Iván Drago y a su hijo, contra Rocky Balboa y el hijo de Apoyo Creed. Estreno en cines de Creed 2 el próximo 21 de noviembre. Veo este post en Instagram, el tráiler para el follow-up de Creed ha llegado. Parece difícil, para decir lo menos. ¿Estás esperando esto? Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.